¿Cómo gestionar el almacenamiento del iPhone o iPad? Si te queda poco espacio, este truco te será muy útil para saber qué borrar y qué es lo que ocupa más almacenamiento. Dirígete a Ajustes, General, Almacenamiento del iPhone o iPad. Aquí encontrarás un desglose de las apps que más ocupan y varias recomendaciones para liberar espacio. Dentro de una app puedes desinstalarla y eliminarla. Si la desinstalas, conservarás los datos y ganarás espacio. Por ejemplo, te ahorrarás el espacio de un juego y no perderás las partidas. ¡Gracias! ¡Gracias!